van a llegar los resultados. También en la jornada vamos a estar hablando del volei, volei femenino, donde se ha visto la participación de Trinitarios ante equipos importantes y fuertes como lo son siempre los que presenta Bell de Bellville en esta oportunidad con las imágenes que estamos repasando de lo sucedido en Primera División, donde la victoria fue para Bell por 3 a 2 ante Trinitarios en una jornada que ha tenido factores importantes y entre ellos encontrar también el buen rendimiento de Trinitarios más allá de que se midió con un equipo que viene de temporadas anteriores de presentarse en la Primera División del Volei Argentino con finales, con obviamente intercambios de cultura con las potencias que se encuentran a nivel nacional del volei y esto ha jerarquizado también la presencia de Trinitarios ante Bell Volley, el equipo de Bellville por 3 a 2 la derrota de Trinitarios. Y se ha hablado con la directora técnica del equipo local, Lucrecia de Falco, habló con Horacio Marco y esto decía entonces para Pasiones Emiratis. Hoy observando lo de Trinitarios Bell, una jornada de volei femenino realmente interesante. Dialogamos con Lucrecia Falco que está trabajando en las divisiones inferiores. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, bueno. Comentanos un poco cómo has vivido esta jornada con el Bell que siempre es importante, más allá de los resultados por lo que significa Bell en el concierto regional. Sí, jugar con Bell dentro de la asociación es uno de los que mejor posicionado está. Y dentro de todo estamos sacando resultados muy positivos. Estamos trabajando mucho desde las divisiones inferiores hasta primeras para lograr mejorar. Se obtuvieron buenos resultados, pero igual tenemos que seguir trabajando, ¿no? Venimos con un trabajo desde hace tres años bastante intensivo y bueno, se están viendo los resultados ahora, pero hay que seguir trabajando. Y hablando de ese trabajo, ¿cómo es lo que Trinitario propone en la materia en divisiones inferiores? Dentro de las divisiones inferiores nosotros estamos organizados desde hace muchos años con el mini volei. Tenemos un total de más de 120 chicos que asisten al mini volei. De ahí se realiza un trabajo que es los primeros tres años son sumamente recreativos. Trabajo con el volei, pero recreativo. Y ya cuando los chicos están en cuarto, quinto y sexto grado se empieza a trabajar más específicamente sobre lo que es el deporte, el volei. Y bien intensivo, yendo a todos los torneos que se puede. Y desarrollando la potencialidad del jugador lo más rápido posible para poder insertarlo ya a la categoría federada. Si tenemos en cuenta los dos últimos años, creo que se ha logrado una proyección. Los resultados han ido cambiando y lo técnico también, especialmente en esta primera división. Sí, sí. Eso se va anotando con el trabajo que, bueno, que por ahí, desde que Claudio, que es un referente para nosotros, estuvo en la liga, nosotros pudimos aprender como equipo de trabajo un montón. Y creo que eso es lo más importante que tenemos nosotros en el Trinitario. El equipo de trabajo, el cuerpo técnico, tanto de varones como de mujeres, que son un grupo muy unido. Y en función de eso podemos trabajar y lograr buenos resultados. Los varones pudieron lograr y ahora están dentro de los primeros puestos, primero en la provincia y en Argentina, uno de los mejores equipos trinitarios. Y en mujeres estamos tratando de llegar a esos pasos. Cuesta más porque no veníamos trabajando de la mejor manera. Ahora, gracias a Dios, estamos trabajando de mejor forma y eso se denota en los resultados y en las posiciones de los últimos torneos y cómo seguimos trabajando en el avance de los chicos. La primera división que tenemos es el fruto de que venimos trabajando de buena forma. ¿No cree sirve el hecho de haber categorizado un poco la Asociación del Sudeste? ¿La separación? No, creo que la separación no nos benefició porque, no sé, por razones personales, a lo mejor de algunos técnicos, una división donde éramos la liga más grande de la provincia de Córdoba y por cuestiones personales quedamos 6 equipos. Por el tema de lo competitivo, por ahí sí, porque los 6 mejores equipos estamos juntos y tenemos más rodaje de partidos duros. Pero por ahí, por lo que es la liga, lo que era el desempeño durante todos los años en la representación de los distintos torneos, nos beneficiaba hacer muchos equipos. Y bueno, creo que no es muy positivo para el volei. En sí, no solo pensando nosotros como trinitarios, sino para el volei de la provincia, que esta división no le hace bien el volei. Lucrecia, muchas gracias para Pasión de Seminat. Gracias, gracias a ustedes.